Si tú crees que la infidelidad solamente es física, estás mal. Hablamos de tipos de infidelidades. Número uno, obviamente la física, la que todos conocemos, en donde efectivamente hay una interacción, un contacto físico. Número dos, la emocional, en donde hay una conexión emocional, hay más intimidad. Número tres, la cibernética, que esta es la de las redes sociales, en donde la pareja se mete ahí a paginitas y demás, y hay interacciones cibernéticas. Número cuatro, la económica, en donde tú a lo mejor te pusiste de acuerdo con tu pareja en que iban a compartir la economía, se iban a decir cuánto se ganaban y demás, y te está ocultando ciertas cosas. Número cinco, la infidelidad hacia ti. Una infidelidad en donde tú no te eres leal a ti mismo. ¿Ya ves cómo la situación de la infidelidad no nada más es de pareja? ¿Lo habías pensado? Reflexiona.